Está sacando Gabarini, la pelota va arriba, intentaba con Higlio, no podía peinar, sacaba Gastón Díaz, ahora arriba, era Ligre el que ganaba, ahora sí Galván, allí metiendo arriba, la bajó bien Piscini, ahí está el remate, gol, 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 gol de Olimpo. Gol de Olimpo, Fernando Paniglio apareció para rematar de derecha, cruzado, lo pedíamos al goleador y un día apareció un lindo gol de Olimpo, más que nada por la definición, porque la previa fue bastante sucia, eso quería decir. Pero le quedó al goleador, el goleador que tanto estábamos esperando, el cordobés, la pelota le quedó bollando en el área, después de que batalle en el borde del área Piscini, la pelota entró en el rectángulo, le quedó sobre la derecha a Coniglio que remató cruzado, y entró bien pegadita la pelota sobre el parante derecho de Campo Dónico, como si fuese venido del cielo, así, caído del cielo el gol de Olimpo, necesitábamos un gol así, un 9 de Olimpo, un delantero de Olimpo necesitaba un gol así, fundamental, para soñar con la permanencia en primera, Fernando Coniglio, el número 9, el ex Chacarita, marca el primer gol de la noche en Bahía, el fútbol es la única religión que no tiene ateos, que nos unen un apasionado e interminable abrazo de gol, y si ese gol sirve para alejarse de la zona del descenso, mucho mejor, y hoy Coniglio lo hizo, hoy se reencontró con la red, está ganando Olimpo, ahora en 31, casi 32 del primer tiempo, Olimpo 1, gritalo con todo en tu casa, Olimpo del Sur Argentino, 1, al 2 y 0. Va sacando la brum, la dejó adentro Brum, mirá, otro que juega para Olimpo, la gran brum, mirá, habilitado, 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 y está, ¡gol! ¡Gol! ¡Cabalucci! ¡Gol! ¡Y Olimpo lo hizo Rodrigo Cabalucci, zurdazo, Campodónico! Le tocó en la mano a Campodónico, en la mano zurda, y a cobrar, está ganando Olimpo 2 a 0, después de un rechazo, una desatención defensiva, Enaldo Sidi, y Cabalucci, que le rompió el arco, no muy esquinado su remate, pero sí con toda la fuerza del mundo, le pegó con alma y vida, cerró los ojos y dijo, que sea lo que Dios quiera, y Dios quiso que sea gol de Olimpo, Cabalucci, un gol importantísimo, se sacó la camiseta, por eso la amarilla de truco, ¿A quién le importa? Si Olimpo está ganando 2 a 0, y prácticamente liquida la historia, en 37 del segundo tiempo, y dale, y dale, y dale, Olimpo, dale, gana Olimpo, gana Bahía, 2 a 0, Fernando Sidi.